Van a la paso, sí o sí. A ver, Adrián, hay compañeros que piensan distinto y eso no está mal. Sí, por supuesto. Y hay situaciones que en política hay que naturalizarlas. Y que pasen, quedan... No dramatizarlas. No, y naturalizarlas y no dramatizarlas. Drama es el jubilado que no le alcanza la jubilación mínima, drama es cuando un vecino se siente inseguro. Esos son los dramas que a mí, personalmente, me preocupan todos los días. Dramas que un pibe no tenga un aula como corresponde... Porque maten a un vecino en la calle. Eso es un drama. Bueno, esos son dramas. Y eso es lo que a mí me preocupa todos los días. Y en definitiva, cuando hay compañeros que piensan distinto, es importante que nuestras vecinas, que nuestros vecinos, decidan quiénes son los mejores para representar, en este caso, a Unión por la Patria. Vos conocés también mi trayectoria. Cumplo el 12 de agosto de este año, 40 años con la militancia política. Mi primera interna fue la primera interna del peronismo allá por agosto del año 1983, que ganó Horacio Román. Y en definitiva, mi vida también política pasó por muchas internas, Borja es muy bien, que no tiene que preocupar a nadie y que tiene que... Es el camino natural, disputar candidaturas y liderazgos a través de una interna partidaria. Y está bien que sea así. Después, bueno, por supuesto, modelos de gestión, modelos de ciudad, modelos de vincularse con la sociedad. En política se gana cuando se amplía. En política se gana cuando se convoca a todas y a todos. En política se gana cuando se construye una agenda que está más vinculada a los problemas que tiene mi gente, que tienen mis vecinas y vecinos, a los que adoro todos los días. Yo, Adrián, terminando, saliendo de la pandemia prácticamente, en agosto del año 2021, fui convocado por el presidente, por la vicepresidenta también, Máximo Kirchner, Sergio Massa, a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo hice sin ningún problema. Bueno, y también lo hice diciéndole a mis vecinos que volvía, que volvía, que íbamos a hacer una tarea que tenía que ver con lo que muchas veces contamos acá, que era poner el límite a los planes sociales, ordenarlos, que es un poco el trabajo que continúa la ministra Tolosa Paz, que la sociedad vea en qué se invierten los fondos y el presupuesto de ese ministerio en función de la política social. Y volvimos, porque también los fines de semana, cuando teníamos un rato, recorríamos un centro jubilado, y volví, y te extrañamos, y bueno, yo también extrañaba, y en definitiva me votaron... ¿No te arrepentís de haberte ido a ocupar un cargo a nivel nacional durante 14, 15 meses? No, mira, Adrián, no hay que arrepentirse de nada, porque en definitiva todas son experiencias. Ahora, yo quiero mucho a Burlingán, yo amo a Burlingán. A Burlingán a mí me dio la posibilidad del sueño que tuve toda mi vida, desde chiquito, que era ser intendente. Gracias. 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 Gracias.